Bueno amigos, hemos venido aquí a Varadero Seafood Cuban Cuisine en el área de Joyuda en Cabo Rojo Recomendado por un compañero de trabajo, vamos a ver cómo nos va y le compartiremos con ustedes Bueno, empezando con el view, es espectacular, justo aquí en la orilla de la mar ¿Ven qué hermoso? Está yendo el atardecer Tenemos el menú aperitivo, es de plátano relleno, alitas, calamares fritos, ceviche, queso frito, chorizo al vino Másitas de cerdo, de pescado, mini Cuban Sliders, chichas con este pollo Tienen también, y me encanta ese sonido de las olas, tienen comida cubana Miren aquí, gallinita, ropa vieja, pechuga a la plancha, pernil al cardero Ajá, ajá con pollo, vaca frita, viste También tienen mofongo, carnes, están los precios Menú de niños Filete de pescado, langosta, camarones, pulpo, pescado y ampero ¿Ah? Bebidas Estamos en la terraza, miren qué bonito, alumbrado Probando sangría, celebrando el aniversario aquí en la orilla de la playa, en Varadero Circus Restaurant Bueno, llegó un quesito frito, primeras impresiones, la presentación está bonita Mirenlo ahí Aquí vemos como la erosión del mar Está socavando los cimientos de esa casa El mar, tomando posesión de lo suyo Estas son nuestras redes sociales, que es en Instagram, Giovanna on the score, Fabulous Y en Facebook, Giovanna Pérez La atención del personal hasta ahora ha sido excelente, bien agradable a los muchachos que trabajan aquí Bueno, acabo de llegar la comida, Angelito pidió un revised steak a la orilla del mar Miren eso, que gigante Con una papa majada De una porción bien grande, igualita que la del ojo Y yo me pedí un filete de dorado relleno de marisco Con salsita de ajo Y papa majada Esto se ve divino Bueno, vamos a probar la papita Se ve bien rica Tiene consistencia, está bueno Ahora vamos a probar el filete relleno Vamos a ver un pedacito aquí Divino mi gente, me encanta, se los recomiendo Aquí desde este balconcito, amigos, estamos viendo la cantidad de peces Que están aquí en la orilla, gigante No sé qué clase de peces Pero yo lo que digo que están bien grandotes Me imagino que estarán esperando que le tiren cositas o algo así Como plateado Es de lo más lindo Uy, me da cosa Miren Ahorita cuando llegamos no había ninguna Salieron ahora en la noche Miren, pero hay montones Bueno, Angelito pidió una piña colada Miren qué bonita la presentación Bueno, vengo del área del restaurante adentro Y le digo que hace un frío Allá adentro hace un frío Pero todo el mundo quiere sentarse acá afuera A la orilla del mar Para escuchar, ¿verdad? Las olas Olas que van Olas que vienen ¿Qué les digo? Todos los muchachos que te pasan por el lado Te preguntan si todo está bien Si quieres algo Te ofrecen bebida O lo que tú quieras Fui al servicio sanitario Por lo menos el de Damas Estaba súper limpio Así que para ser la primera vez que vine aquí A Varadero Seafood Cuban En el área de Joyuda Pues yo le doy un 10 De verdad que me siento satisfecha Me gusta la comida fresquecita Muy buena Se los recomiendo Así que cuando vengan a Puerto Rico Vengan a esta área de la isla En el área oeste En el área de Joyuda Pasen por aquí por Varadero Seafood Esto es un anuncio no pagado Bueno, Angelito Pide la piña parada Pero quiere que yo me come el whipped cream Tan rico Ahí no le gusta Yo me lo voy a poner Qué bello Parada de las luces De los botes No se distingue bien aquí en la cámara Pero está divino Qué lindo Miren por todo eso Todas esas lucecitas por allá Son lanchas Botecitos Con luces de Navidad Bueno, tienen aquí Una gran variedad de vinos A escoger Este es el área interior del restaurante Bonita Hace un frío Y todo el mundo Como les dije Se sientan afuera Bueno, amigos Este ha sido un video corto Pero los quise traer A nuestra cena de aniversario Aquí en Varadero Sin Food Restaurant Aquí detrás Lo pueden ver Me encantó el lugar Las vistas son espectaculares A la orilla de la playa En el área de Joyuda Así que Gracias por estar aquí con nosotros Recuerden suscribirse Al canadá Al canadá Con el desorden Darle like Y compartir